Buenos días, es la doctora de Toby Flores, los tengo los estudiantes del séptimo, octavo y no uno año del Instituto de la Universidad de Macamonte. Muy bien, la novela que va a utilizar es del séptimo, octavo o noveno, La Burbuja Invisible. La Burbuja Invisible Me dijo, ¿sabes qué es deflación? Yo tuve conversado y dice, hasta que encuentro a alguien con quien puedo conversar. La abuelita me dice que los compañeros los tenían aislados porque prácticamente el niño tenía un nivel superior. Yo digo que ahora entremos de una vez a la pregunta de los estudiantes, que me imagino que tienen varias. Adelante. A ver, ¿algunos tienen alguna pregunta que hacer? Así que se ponga de pie, por favor. Por favor, dejen la pena. Sí, que es la primera vez yo comprendo. Ellos piensan que esto es una cosa del otro mundo. Pero entren a mi canal de YouTube. Yo tengo el más de 1500 videos. Y la mayoría son de conversatoria. Así que hagan la pregunta, se colocan al lado de la profesora para que se puedan ver y hacen la pregunta. Ya viene la estudiante. Adelante. ¿Cómo se inspiró en hacerla? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era la pregunta? Se entrecorta. O sea, ¿cuál era? ¿Cuál era la pregunta? Se entrecorta. ¿Cuál era el tema? La idea. Ah, la idea. La premisa de la novela. La premisa de la de esta novela es que los niños con inteligencia superior se quedan solitos. Y hay que ver cómo se le integra a los demás compañeros. Eso lo logra la abuelita en la puesta de escena de un capítulo del Quijote. Entonces, estos niños se sienten muy solitos. Y también está el amor de familia. Puede haber muchos conflictos en la familia. Pero si el amor es fundamento de esa familia, se resuelve. Adelante. Buena pregunta. La próxima. A ver, ¿algún otro estudiante con la pregunta? Por favor, no tengan pena. Brianna. Brianna, el séptimo. ¿Tienes preguntas? A ver. Acá Catherine. Venga, ¿quienes alguna pregunta? Chicos, no tengan pena. Gretel. Deciré. A ver. Leonardo. Fernando. Por favor, pregunten. Tengan pena. Sí. Por favor, no tengan pena al preguntar. ¿Qué aquí es donde se va a preguntar? Yo siempre los voy a tratar con mucho cariño y mucho respeto. Así que no tengan pena. Siéntanse entre amigos. Adelante. Profesora, tenemos que hacer varios conversatorios para que ellos se vayan a acostumbrar a esta dinámica. Ya viene. En la época de la pandemia se fueron creando muchas burbujas, la burbuja económica, la burbuja familiar, la burbuja de los conflictos y la burbuja va extendiéndose. Y cuál es la amenaza que explote con fatales consecuencias. Si usted gasta mucho más de lo que tiene esa burbuja económica, en un momento estalla. Y por qué invisible, porque no la vemos y la creamos nosotros mismos con las malas decisiones que tomamos. Cuando tomamos una mala decisión, creamos una burbuja y el peligro es que esa burbuja estalle. Adelante la próxima pregunta. Ya viene el propuesto. Vaya, el que va a hacer la otra pregunta. Para que te haga la ilusión. Ajá. La historia se basa en niños que tienen problemas en familia actualmente. Dígame más altito, mi amor. La historia se basa en niños que tienen problemas así, de familia. Yo sé lo que él quiere decir. Si la historia está basada en algo real que pasó en Panamá. Se hace una investigación y sobre esa investigación tú creas una historia de ficción. ¿Para qué? Para que entiendan a los niños que están solos. Ese niño estaba solo, la mamá se desvivía por atender al papá y por suerte los abuelitos los atendían. Pero la soledad de un niño es triste. Entonces un llamado de atención a la sociedad a que los padres estén pendientes de sus hijos. Y los padres de hijos únicos con más razón. Es una historia creada en búsqueda de la unión familiar. Excelente pregunta del joven. Gracias. La próxima pregunta es que vayan todos así uno detrás de otro para aprovechar el tiempo. Adelante. Vamos a tener que hacer varias prácticas, profesor. Dígame. Mi pregunta es ¿a qué edad empezó a hacer novelas? Bueno, yo comencé a hacer 24 años, voy a cumplir. Pero yo desde la edad de ustedes, como era tan buena lectora, mis redacciones tenían giros literarios. Se puede decir que yo escribía con giros literarios desde los 12 años. Yo trabajé 25 años con mi hermano, después me retiré a los 49 años para prepararme primero para los 51 años comenzar a escribir. 50 más o menos. Esto lo tiene la preparación desde niño con la lectura. Adelante la próxima pregunta. Que se vayan acercando y que estén cerquita porque ya tenemos poquito tiempo. Cuidado con la televisión. Adelante. ¿Por qué todos los familiares de Jorge José tenían que llamarse con el segundo nombre José? Bueno, lo que pasa es que porque tenían todos los familiares, se ponían el nombre repetido. Uno decían Pepe, al otro Pepito, Pepe, Pepito y él odiaba ese apodo. Él prefería que lo llamaran por su nombre. Eso es muy de familia. Juan, Juancito y Juancín. Eso lo usan mucho, sobre todo las familias del interior. Adelante la próxima pregunta. Yo quiero saber en qué año se publicó la novela. En el 2021. ¿Y desde qué año se escribió? En el 2021 y fue dedicada a mi profesor de español, Roberto Carrizo, que gracias a él, yo soy escritora, porque me hizo amar la literatura. El próximo tenemos espacio para dos preguntas más, pero que vayan seguiditas. A ver, venga, venga, estamos acá, a ver, viene uno detrás del otro, por acá, estamos por aquí. Avelante, haga la pregunta. Por favor. Antes de la idea de la búsqueda de Chile, ¿tenía otra idea para antes de esa? ¿Que si tenía otra idea para otra novela? Yo tengo varias, varias carpetas. Cuando me llega una idea, la voy colocando en una carpeta con el nombre preliminar. A veces lo cambio. Pero esta novela, yo la quise hacer para la pandemia, porque es un llamado de atención a la gente a tomar decisiones acertadas. Gracias. La otra pregunta. Y ya con la otra pregunta, cerramos. Profesora, vamos a repetir este conversatorio. Aquí vengo, profeca. Pregúntale. Primero día, un gusto en conocerla. ¿Cuál fue su primera novela, el darse así? Ya. Mi primera novela fue Caminos y Encuentros. La hice en el año 2000 y ganó mención de honor en el concurso Ricardo Miró. Caminos y Encuentros. Si hay alguno certifica, cerramos con ese estudiante, profesora, porque tengo que ir al otro conversatorio. Pero vamos a repetir este conversatorio. Vamos a repetirlo en una fecha que en la mañana sea para ustedes. Para organizarnos bien. ¿Hay alguna otra pregunta o ya cerramos? ¿Hay alguna otra pregunta o por qué? Pero con cuidadito. Venga, grita. Venga, grita. Venga, grita. Venga, grita. Está bien, ¿eh? Muy importante. Dígame la pregunta. No se oye. ¿Venga? Va a tener... Es que no la entiende. ¿Cuántas novelas ha escrito? Ah, 26 novelas. Y la número 27 ya está esperando para ser editada en julio. Bueno, yo aprovecho la oportunidad para despedirme, profesora, pero vamos a hacer uno en un día que no haya ningún otro conversatorio. Nos ponemos de acuerdo para que todo salga divinamente y tengan toda la mañana para que ustedes hagan todas las preguntas. Yo voy a editar este video, se los mando para que ustedes vayan viendo cómo se tienen que organizar y la profesora va a poner otra fecha. Un fuerte abrazo y voy corriendo para el otro conversatorio. Por eso no quiero ser presencial, porque ni en el... Ni en el helicóptero llegaría yo al otro lugar. Los que tienen redes sociales, si tienen la hora libre, por Facebook o por YouTube, pueden seguir el otro conversatorio. Chao. Gracias. Gracias.